Te adoramos Cristo y te bendecimos. Este condenado ya no puede cargar la cruz al solo. Alguien tiene que ayudarlo. ¡Tú! ¡Ven aquí! No. ¡Rápido! No te asunto, niño. Jesús había dicho a sus discípulos. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Que cargue con su cruz y me siga. Cada uno de nosotros tiene una vocación y ha venido al mundo para algo concreto. Para realizarnos de una manera particular. Ayúdanos, Señor, a actuar como el sirineo desde el rol que cada uno cumple en nuestras familias. Nuestro trabajo o con nuestro amigo. No permitas que el cansancio nos venza. Ayúdanos, Señor, a que la misión de ser el sirineo de los demás prevalezca y como sociedad aprendamos a vivir bajo el bien común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.